La mira del pecho, no va a margar la que hice eso Deja de quemarme el chalejo A Mandela, a Mandela, a Mandela, a Mandela Ya si quieres dinero, lo siento, no tengo She takes my dinero, take my No va a mares la que hice eso, deja de quemarme el chaleco A Mandela, a Mandela, a Mandela, a Mandela You have a Reganizing the body, yeah, hey, I'm on the back of the So you can keep on taking it Never really knew that she could dance like this She make a man, when it's me Spanish Como se llama, bonita, mi casa Too tard, trop tard, je suis trop loin pour toi Tu es la plus bonne, bonne, bonne de mes copines A mes copines, a mes copines Tu es la plus bonne, bonne, bonne de mes copines She ain't a Nicki fan, didn't a bitch, death dumb You ain't my son, you my motherfucking stepson I don't know where you're really quiet sixth No va a mares la, que hice eso, deja de quemarme el chaleco A Mandela, a Mandela, a Mandela, a Mandela ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!